Amigos del Rincón del Santos, es un enorme placer estar de regreso con ustedes, sobre todo en nuestro Estadio Corona. Ya estamos aquí donde este martes entrenaron los guerreros con dos ausencias, como ya lo conocíamos de Bruno Amione, quien estará fuera de tres a cuatro semanas luego de un esguince en la rodilla izquierda, y por otro lado Hugo Rodríguez, quien había regresado hace poco al terreno de juego, pero que lamentablemente sufrió una lesión luego de aquel encontronazo con Mateus Doria, lo cual todavía no sabemos el tiempo estimado que estará fuera, pero estamos en espera del reporte médico. Vamos a comenzar también a hablar de lo que sucedió en el partido frente a Querétaro, lo cual generó confianza en los jugadores, como hoy lo mencionaba Carlos Acevedo, que ya se sienten en confianza y sobre todo que tienen esa motivación extra para sacar el triunfo este próximo sábado frente a Cruz Azul, aquí en el TCM. Luego de ese gol de Harold Preciado, quien también el goleador regresó, y pues afortunadamente para él regresó con un gol que le dio el triunfo a los guerreros. Por ahí estuvimos checando el entrenamiento, hubo bastante intensidad en el trabajo de Nacho Ambriz y sus auxiliares técnicos, pero también hay que hablar de desgracias, ¿no? Como lo sucedió con las guerreras del Santos Laguna, quienes tuvieron su compromiso el pasado lunes frente a las rayadas de Monterrey, donde desafortunadamente sufrieron otra goleada. Ahora en esta ocasión fue seis goles por cero, lo cual tiene a Santos Femenil ya con diez meses sin conocer la victoria. El torneo pasado no ganaron, este torneo tampoco lo han hecho, tienen solamente dos puntos y es el equipo más goleado de toda la campaña, así mismo también es la peor defensiva. Santos Femenil tiene muchas cosas que trabajar, ya están pensando de su próximo compromiso, así que bueno, a esperar qué es lo que va a suceder tanto con el equipo varonil como femenil. Yo los invito a que vengan al Corona este próximo sábado para demostrar que nuevamente está esta buena relación entre jugadores y, por supuesto, la afición que está para exigirle todo a los jugadores. Les voy a dejar unas palabras de Carlos Acevedo, quien dice que están en todo su derecho de exigir porque él también vivió esta etapa de aficionado. Y bueno, nada más que decir que Carlos Acevedo nuevamente demuestra por qué es el capitán y con quien la afición se identifica más de nuestro conjunto albiverde. Mi nombre es Fernando Arellano y me despido desde aquí, del Estadio Corona. La realidad es que las tomé como una motivación para mí, personal. Obviamente te digo, así como había gente, bueno, hay gente que critica, no le vas a caer bien a todo el mundo y cuando las cosas salen mal, pues bueno, ahí me aparecen todas esas personas, ¿no? Obviamente que lo tomé de buena manera y lo tomo de buena manera, trato de exigirme al máximo. Sé que hay cosas que se deben de mejorar, sí, pero bueno, así es el fútbol y de cierta forma también es culpa mía, ¿no? Por el nivel que les he mostrado y está bien, está bien que, porque ellos, ustedes como aficionados o la gente que criticó, pues sabe de lo que soy capaz. Yo también sé lo que soy capaz de hacer, de cierta forma realmente frustrado porque no podía estar en momentos claves que en algunas otras ocasiones he estado, o bueno, y he empezado a estarlo.